Música ¿Qué hermano? ¿Usted qué? No, no. ¿Usted qué? No, aquí bien. Estoy esperando el amigo. Ya, hermano. ¿Qué hermano? ¿Qué me va a comprar hermano? Eso está las cucarachas, pulgas, garrapatas, chinchas. No, cuidado Paco, los chinchas no hermano, dejemos de ese tamaño más bien. ¿Qué es, hermano? ¿Y usted qué? Ay, ya, ya casi, hermano. ¿Qué va? ¿Te ha ido? ¿Todo bien, cierto? Sí, señor. Bueno, felicidades. Bueno, sí, señor. ¿Y usted, Santiago? Oiga, pero su persona así, ni que si hubieras hecho el tratamiento ginecográfico de la doctora Azla, no diga. Pues ahí lo puede ver, maestro. ¿Usted qué tal? No, pues hay más o menos un santillito que venía de cobrarle al doctor Cornejo. ¿Todavía le debe? Todavía la misma deuda de Marras, pero con el cuentrico de que la subida del dólar y que la recepción económica y toda esa vela, que le impide ponerse con los instalamentos para darle cumplimiento a la obligación. ¿Cómo le parece? Pero, vente de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Le pido un pericito en Santiago para ir a saludar a la feliz pareja, oiga. No, 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 pero tranquilos, no tienen por qué conturgarse. Dios mío. Por esas infusiones del afecto que son tan naturales. Lo que pasa es que yo les dije que estaban ahí a tiro ya para la saludar y dije, ahí fue. Gracias, maestro. Qué pena no poderme quedar a chalar un ratico con usted, pero es que se me va a hacer tarde. Ay, sí, doctor, caray. Para colmo de males, a estas horas están las bucetas absolutamente repletas, ¿no? Pero como el doctor no se hace sentir en la oficina para que le manden el carro, porque es que mi hijo es tan tontico. Ya te he dicho que eso no es posible. Ese vehículo no está hecho para resolver mis problemas de transporte. Bueno, bueno, no vamos a discutir ahora, ¿cierto, doctor? No, no, no. Bueno, chao. Hasta luego, maestro. Hasta luego, doctor. Mañarecita, ustedes se adoran, ¿cierto? Ay, maestro, digamos que el doctor es como tan caballero, como tan detalhista, ¿no? Como tan... No, 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 suficiente ilustración, oiga. Sí. No, es que se ve, se ve, se ve para acá. No, yo la felicito, doña Maricita, porque al fin encontró su tatequeta, su, su, ¿cómo le digo? La arma de su zapato. No, no, no. Mejor de hecho dejémoslo en media naranja, ¿no? Como se dice. Correcto. Sí. Hola, doña Lé. Buenos días, maestro. ¿Qué va, maestro? ¿Qué va, maestro? ¿Qué más de nuevo que hay de cosas? No, no, yo para ahí, ¿qué? Dejándole una saludadita a los vecinos. ¿Y usted qué? Pues nada, nada de trabajito, maestro. No, pero así estamos todos también, ¿es cierto? Esperar a ver si de pronto de arriba cae algo que no sea agua. Eso le he dicho, maestro, al muchacho, a ver. ¿Quién quita, no? Que de pronto caiga, maestro. Pues sí, señor, tendrá que tener uno paciencia porque yo no así así, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, será pedirles un permisito yo, maestro. Ya, maestro. Ya, ya, ya. A ver qué se hace por la vida. Bueno, maestro, que se hace muy bien, maestro. Ya, hasta luego, maestro. ¿Estén bien? Oye, gente. ¿Qué, pastora? Otra vez tampoco lo de la cuentica del doctor Cornejo volvió a salir, bochín. ¡Se me puso, chiche! No, pues a mí también se me puso, pero tocaba hacer el intento nacido para que, de todas maneras, no se perdía nada. ¿Y quedó mirando un chistero? Pues sí. Por pendiente. Tranquilita, que de todas maneras no estoy para dejarme torear hoy y puede hacer todas las insinuaciones que quiera su persona. Perdón, perdone la vida, ingeniero. ¡Ay, no! Has dicho, no es que no quiera aceptar el desafío que me hace su persona, lo que pasa es que hoy estoy con el ánimo, como le digo, comprensible con todo el mundo, has dicho. Has dicho, ¿pa' qué? No, no, no vale la pena andar de furrusca. ¡Ay, Dios mío! ¡Aguarde, tatito, mi hijo! ¡Vertilda, ojale! Pues así como usted me hace, yo también, ¿verdad? ¿Y esa vaina? ¡No, no, no! ¡Vertilda! ¡Vertilda, mamá! ¡Oye, oye, que mire que querida el maestro! Tranquilo, Maquito, tranquilo. ¿Qué puede pensar este su seguro servidor y amigo y vecino? Pues simplemente que Cupido no ha abandonado aún el recinto de ese hogar. Pues no la entendí ni jota, maestro, pero si usted lo dice... Por dicho, Maquito, que todavía sus personas se pueden dar el lujo de dedicar algunos minutos al escarceo amoroso. No, 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 es que cuando mi hijo le da por chancearse... ¡Ora, pues! ¡Miren, miren quién empieza! Esculpe, la amorosa pareja. Mi socio, usted hace el retoño de ese hogar. ¿Cómo sigue? No, pues ahí lo tengo a punta de agüitas y de comida suave, maestro. Claro, con semejante guayabo hay que tenerlo con mucho cuidado. Ay, mi hijita, ¿cómo es de durlar? Sí, mi hija. Ay, pobrecito mi guamitito. Sí, mi hija, sí, mi hija. Pero usted sabe que yo lo digo por fregar. No, sí. Claro, es que se le fue la mano en los tragos, pero él ya mañana va a amanecer bien. Ay, pues Dios quiera, sí. No, si yo sé que mi hijita por allá, muy en el fondo, quiere mi guamitito. No, no, mi hija, si yo no lo aborrezco, y usted lo sabe. Ay, mi hijita, sí que es buena papa. Si usted lo dice, mi hija, con permiso, maestro. Ay, sí, con permiso, maestro. Con permiso. Digo así, no, pastora, nada de peleas, ni malas caras, ni nada. En el caso de uno, sí, aunque quisiera hacerle mala cara a alguna damisela. Ni modo, porque, ¿cómo? ¿Y la señorita Elvia? No, la señorita Elvia, eso ya está enterrado en las brumas del pasado. Ay, no por culpa de este suscrito. Entonces, ¿de quién? ¿Quién va a ser? Pues la currutaca esa de la rosa. Como es mujer liberada, si viera como me puso de pretenciosa la Elvia. No, es que no se has fijado las pintas que anda ahora. Como es experta en glamour. ¡Ojo, en la puerta! Acarachas, señorita Elvia. ¿Y eso qué fue? ¿Se caíste de una nube o qué? ¿No sería más bien usted el que estaba para allá trepada en una nube? ¿Sabe que no? ¿Sabe que yo nunca, mente, me trepo por allá? Yo siempre con las patas en la tierra y en este humilde chalé. ¿Listo? Ya la orden por si se me requiere. Bueno, la misma que yo, mejor dicho. Uno cabro dedicaba su trabajo, ¿no? Y yo allá pues dedicaba mis labores en el salón. Sí, ya se ha de experto en glamour. No puede ser, todavía del todo no, pero ahí vamos. ¿Sabe que está lo más bonita, señorita Elvia? Siempre es que le han sentado las clases de belleza, ¿cierto? Ay, no, a usted si es que no se le ha quitado todavía la costumbre de estar zumbando y echándole una piropa. Sí, pues primeramente, señorita Elvia, como dice el dicho, maña vieja no es resabida. Y en segunda mente es que no sé qué pasaría, pero hoy, ¿cierto? Que todo el mundo amaneció como con ganas de, no sé, de llevarse en bien, ¿cierto? Pues sí, porque imagínese que ahora que salimos allí del comedor, estaban Doña Vertica y Don Joaquito en un ensayo en bancos. Sí, estaba como en su ciencia. Rico para ellos y... Y que, pues, que se comuniquen sus errores ya que ellos, pues, ¿cierto? Ya que uno no... ¿Y es que acaso usted no puede manifestarlos, maestro? ¿Qué, Doña Vertica? ¿Lo que oye? Ay, no, si es que... Usted todavía no ha perdido la práctica, ¿no? No, pues, es que eso es como montar en bicicleta. No se olvide. Bueno, maestro, yo creo que... que ya tengo que irme. ¿Pero será que sé? ¿Se dejas bicentiar para qué? ¿Más huevo? Bueno, pues, si usted lo desea. ¿Sabe qué? Porque no se da una pasadita después a la hora del almuerzo. Y compartí más mesa. Lo que pasa es que me petaqueo la dieta. Bueno, pero bueno, está bien. Por aquí nos vemos, ¿allá? Chao. Se vio, pastora. Definitivamente. Hoy amaneció el día como tan tranquila, ¿cierto? Claro, menos el socio que debe tener la mula que se le rompe el guayabo. No hay nada tan chévere como estos raticos de paz. Oiga, es cierto que hoy había que hacerle el homenaje a la paz. Y se me acaba de ocurrir una idea, pastora. Ya, ya, pero no me empiece a mirar raro sin saber de qué se trata. No, oiga. No, no, no. Es que cuando se entere se va a quedar, es fría, oiga. No, 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 no. Esculpe. No, no es con su persona, mi querida damisela. Es aquí con la pastora. La... No, no es totalmente la secretaria. No, mejor dice así. Es la... La secretaria de la corporación. Esculpe. ¿De dónde me contestan? Correcto. Justo allá grande estaba llamando. No, su merced. Era para preguntar una manera de una pintura que estamos necesitando aquí en la corporación. Una pintura posterior es de afuera. Sí. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, ¿de cuánto? 500... 700... 1,100... ¿Qué se está agotando? Bueno, entonces yo trato de ir un poquito antes. Sí, no, no. Correcto. Correcto, Morena de la Sabana. No, yo trato de caerle lo más pronto entonces. Ojos negros, piel, canela. Correcto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va, Joaquito? Sí, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué era que yo venía a comentarle a su persona de una idea de una vaina que se me ocurrió? ¿Qué será, maestro? Que cómo vamos a dejar que el barrio no se manifieste con la vaina de la pintada de la Paloma de la Paz, don Joaquito. Oye, de veras, maestro, ¿no? No, y pues como el asunto es pantiera, entonces pues yo voy a hacer la lista de los que contribuigan para la vaina de la pintura. Oye, maestro, ¿y cómo cuánto hay que dar? Pues, don Joaquito, la pintura propia para el asunto, aproximadamente como 650 barras. Ay, fue puente, maestro. No, pues yo sí me puedo manifestar con algo, pero más tardecito si es que se vende algo. Claro que sí, don Joaquito. Usted no me va a creer, maestro, pero en este momento estoy sin cinco. Bueno, don Joaquito, entonces será yo voy a ir haciendo la lista por otro lado, a ver si... a ver quién puede dar y después conversamos. Mire, maestro, palabra que más tarde yo intento, yo miro a ver si recojo algo. No, no, tranquila, don Joaquito, yo comprendo. Yo voy y vuelvo. Bueno, bueno, maestro. Oiga, maestro, más tardecito. Sí, sí, don Joaquito, entonces le pido un permisito. Sí, siga, maestro, siga. A ver, don Joaquito. Oiga, más tardecito seguro, maestro. No le digo preciso en el momento que se necesitaba. ¿Estamos llamando a comer hoy, mijito? ¡Ojalá! ¿Y eso qué le pasa ahora, mijito? Si estaba tan bien. Pero bien fregado es que estoy. ¿Y eso, mijito? Pues que soy tan infeliz que no tengo cincuenta pesos para darle al maestro Chinche para la paloma y la paz. Pero no se ofusque, mijito. ¿Y eso paloma pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? Pues que al maestro Chinche le dio porque entre todos nosotros pintáramos la paloma y la paz. Y necesitamos para la pintura. Bueno, pero tampoco se ponga así, mijito. Que yo tengo ahí lo de pagar los servicios. Sí, claro. Y después que nos corten el agua, la luz. ¿Y después qué vamos a hacer? No, pues ahora que entre lo de los almuerzos, pues entonces... Pues qué, si no entran, si no vales. Y si alguien por equivocación va a pagar en efectivo, eso lo necesito para pagar allá en Corabastos, que estoy colgado. Claro, el pobre pendejo de don Joaco sí no se puede demorar porque se le viene el mundo encima. Pero eso sí vaya que se demore un día para que vean. Yo tenía unos ahorritos, pero no es que tuve que prestárselos a mi hermana para los remedios ahora que le dio semejante grifo, ¿no? Sí, ahora que me digan quién más se va a enfermar y quién más se va a emborrachar. Que aquí está el pobre pendejo que fabrica billetes. No, pero tampoco es para que nos echen cara, oye, mijito. Ah, entonces tampoco me puedo quejar, ole. Bueno, ¿qué va? Nada, hermanito. ¿Qué va? ¿Cómo le ha ido? Que si se va a caer con algo para lo de la vaina de la pintada de la paloma de la paz. No, pero cualquier cosa, hermano, pues sí todos estamos metiendo el hombro también. Si no empujamos todos el mismo carro, estamos vaciados. Bueno, sí, pero es que estamos más de plata porque el negocio está malo. Bueno, otro que también tampoco. Tampoco. Autoridad. ¿Cómo está? Qué buena. Oiga, que si nos hace el favor y nos ayuda para lo de la vaina de la pintada de la paloma de la paz. Que es que a decir entonces nos puede pegar la trancadita en las dos esquinas para poder trabajar tranquilos. Para pintar una paloma bien grande y todo. Claro, con el mayor gusto. Ah, bueno. Ahora, si se quiere poner con algo para lo de la vaina de la pintura. Lo malo es que no tengo plata. Bueno, lo de la cerrada por lo menos sirve. Señor, buenos días. Que si van a colaborar con el quito para lo de la vaina de la pintura, para la pintada de la paloma de la paz. Ay, no, señor, no hay ni modas. ¿No hay ni modas? No, señor. Bueno, entonces era barbería, la oreja mocha, tampoco dio. No. ¿Qué era, maestro? ¿Ya sé qué fue que le pagaron? Yo, miñacita del vio. Buenas, maestro. Se le saluda. ¿Y eso así por qué, como tan ensuelto? Por no decir tan poquito, ¿no? Ay, ahora no se vayan, checharse. Uy, como que se carga su geniecito, ¿no? Pues el mismo que he tenido siempre. Ay, mire, ahora no se vaya a poner de alzado. Y más bien, ¿por qué no me cuenta por qué está así como tan distinto de esta mañana? Me puse de lambericas que es que a recoger plata para la pintada de la paloma y fue para meros problemas. Ahora, ¿y esa vaina cómo así, maestro? Parece que no había sino chichiguas. ¿Y usted cuánto puso, maestro? ¿La idea y la patoneada le parece poquito? ¿Por qué? No, por nada. Bueno, entonces, para que vaya aprendiendo a distinguir y a ver si le jalamos el respetico. Ajá, me muero de la R. Cuidado, se muere de la actosa. Ay, mire, ahora no se van a poner en problemas aquí. Tranquila, si estoy acostumbrado a discutir con la pastora, ¿qué tiene cambiar de pajarraco? Bueno, mira, yo más bien es para ese busco de conca le pueda contar muy bien. ¿Sabe qué? Dejemos así, más bien. No se pongas en esas que de pronto va y se quedan en la ruina. Les pido un permisito. Ay, ay. ¡Oiga, maestro, mire! ¡Ay, déjelo! No corra detrás de él, no le dé gusto. Si yo tuviera plata, le compraba toda la pintura y se la pondría enfrente de las narices. ¡Caminito! Ay, no, pero ¿sabes qué, Andrés, Patricio? Ay, yo no sé, esta venida de almorzar aquí nos va a arruinar, mi hijito. Pero, mi amor, si se nos acabó el mercado, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, sí, pero ¿sabes qué? A mí me da muchísima pena contigo porque me da la sensación de que vas a creer que yo no soy buena administradora de la casa. Pero ¿cómo se te ocurre, mi amor? En cuestión de administrar, no hay quien te gane. Ay, no me vienes así porque me da una cosa. Hola, maestro. Ay, maestro. ¿Eso qué es? ¿Se ganó la lotería? No, apenas la serie, doctor. ¿La serie? La serie de vacías que me gané de todo el mundo por ponerme el lambón. ¿Usted, maestro, y eso? Pues que me puse que es que de pro hacer a levantar que para la pintada de una paloma de la pasa aquí en el barrio. Ah, caray, feliz iniciativa, maestro. Ya, caray, yo le hago la muestra que todavía no, ni que ni pintada para hacerle el dibujo. Nada, se le agradece su buena voluntad, mi heridita, pero creo que ya no se va a poder. ¿Cómo así, maestro? ¿Por qué? Si me puse y me patroníe todo el barrio, doctor, y no levanté ni la mitad de lo que vale el galón de pintura. Ay, pero qué tontería, maestro. ¿De cuánto estamos hablando, por Dios? Falta 450 pesitos, doña Doris. Bueno, pero, pero, ¿tú no tienes ahí, Andrés, Patricio? Pero, Doris, ¿de qué veníamos hablando? Ay, perdón, doctor, no era sino una pregunta, ¿no? Tranquilitos. Yo después de la muerte voy y devuelvo lo que se recogió y pues... No, no, no. ¿Nos olvidamos de la bendita paloma? Un momentico, doctor. ¿Cuánto tienes ahí, Andrés, Patricio? Tengo lo de la buceta de hoy y de la semana. Bueno. Pero, francamente, no creo que mis juanetes aguanten. Les pido un permiso. Disculpe. Sí, nada, maestro. Sí, nada, maestro. Le agradezco el fino detalle de coquetería de haberme contestado así tanto en extraño, doctor, ¿oye? ¿Y yo qué te contesté? No, primero, ¿de qué veníamos hablando? Así, con rintintín, ¿no? Con golpeado. Y después es que los juanetes como que no me van a aguantar. No, eso sí. Ambas cosas son ciertas. Sí, pero no hay derecho. ¿Y usted vio la cara que puso el maestro? ¿En qué momento? En todos, en todos, caray. Es imposible, Andrés, Patricio, que usted no tenga infelices 50 o 100 pesos para dar de contribución. ¿Vas encima a aguantarle a usted la patanadilla? Pues no los tengo. Con el infeliz sueldo que me gano, ¿qué? Ay, claro, maravilla. Pues entonces salga soplado a contarle, a quitarle a todo el barrio que se está muriendo de hambre, ¿no? En vez de ir donde el doctor aquel del chorizo a decirle, amigo mío, usted me aumenta el sueldo, me largo, a ver qué hace. Pues seguramente que me dice que sí. Ahí está, ahí está, porque lo necesita. No, que sí, que me largue. Uy, Andrés, Patricio, caray. Buenas, ¿cómo, Cuatro? Buenas, mi señora. Adelante. ¿Cómo está, don Joaco? ¿Qué ha habido, doctor? Don Joaco, le quería rogar a ver si me permite... Usted no tiene que rogar nada, doctor. Siempre es sus órdenes. Siga. Permisito y gracias, don Joaco. Buenas, don Joquito. Buenos días. Sigan, señoritas. Gracias, don Joquito. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, niños. Buenos días, señoritas. De ahí, dame un poquito. ¿Qué hay, maestro? ¿Qué hay, maestro? Se vea, por su antipatía otra vez se volvió a enchichar. Ay, pues tiene doble trabajo, enchicharse y volverse a contentar. Sí, 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 volverse a contentar. No va a quedar en las partes, pero no pasa a pie. ¿Qué? A los hombres hay que tenerlos con... Buenos días. Buenos días. Ya le sirvo. Ahora, después de la muerte, vamos a pagar los servicios para que no se vayas a tomar su plata. Claro. Puros vales. ¿De dónde carajos iba a sacar para la pintura? Continuamos con Don Chinche. Oigan, hermanos. Aquí les traigo la pintura. Tranquilos, que ahora sí vamos a pintarla. ¡Ay! ¡Juepucha! ¡Ay! Tenga, tenga. Tenga, téngame. ¡Don Piso! ¡Don Piso! Haga un favor, présteme una bruchita. Su persona tiene... Más, más. ¿No tiene más? Sí, ahí. Más, más. Todo lo que tenga, todo lo que tenga. Préste, préste, préste. Préste. A ver, todo el personal, a pintar. Gracias. Sí. A ver. ¡Ay! Bueno, pues... Espere, a ver, yo pongo el límite. Yo creo que ya, más perfección se daña. Pues sí, ¿no? Ahí, recogí la herramienta. Sí. Sí, quedó muy linda, Paquete. Sí, Paquete. Que esté muy bien, maestro. Adiós. Adiós, señora Pica. Adiós, señora Pica. Bella, bella, bella. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!